El coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento de Policía Cesar, informó sobre la captura de un hombre por orden judicial por el delito de acceso a canal violento en la vía Bosconia-Valledupar. Fue identificado como Franklin Jesús Flores Castellanos, quien al ser sometido a un registro arrojó positivo para el mencionado delito y era requerido por el juzgado 12 penal municipal con función de control de garantías de Valledupar. El operativo fue ejecutado mediante labores de vigilancia y control del personal del cuadrante de la zona. Alicalturados se le hacen saber sus derechos como detenido por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.